Bienvenidos amigos una vez más a Dislexito y espero que anden muy bien y en esta ocasión les traigo la reseña de la figura de Skeletor de la línea basada en la serie de Netflix apuntada a un público más joven, en el año 2022 Netflix sacó o lanzó dos series de Motu en su plataforma una apuntada al público clásico que sigue a Motu desde los 80 y otra que se está apuntada a las nuevas generaciones así que en esta ocasión Netflix y Mattel decidieron que los personajes clásicos de la franquicia de Master of the Universe tengan un diseño familiar para las nuevas generaciones es por eso que podemos observar como este Skeletor y toda la presentación de esta figura tiene un diseño similar a los diseños que tienen los personajes por ejemplo de los videojuegos o de las películas actuales o de las series actuales o sea acá en esta línea no vamos a encontrar casi nada referido o parecido a las líneas anteriores de Motu esto es algo totalmente nuevo apuntado a nuevas generaciones así que vamos a ver un poquito su empaque y podemos encontrar en la parte superior una imagen de Skeletor que la verdad que me parece que está bastante buena por lo menos a mí me gusta mucho y después tenemos el nuevo castillo de Grayskull también en esta parte acá tenemos hacen referencia a Netflix y tenemos bueno acá bien clarito He-Man y los amo del universo por la parte inferior nos hace mención de su acción de juego que tiene un... bueno hace mención a que tiene un golpe especial la figura después bueno tenemos acá el nombre del personaje que es Skeletor es una figura para niños mayores de 4 años este odioso código de barra que no sé para qué lo pusieron porque también la parte de atrás está pero bueno esto también nos hace un poquito mención que esta es una figura o una línea de juguetes que es muy de supermercado o sea la idea de Mattel era que los chicos vean la serie en Netflix y bueno vayan al supermercado con sus padres encuentren esta figura en alguna de las góndolas del supermercado digan mira yo vi la serie esa de Netflix quiero la figura y bueno por eso es algo bastante genérico vamos a ver por la parte de atrás y tenemos bueno nos muestra la figura y nos hace mención a la acción que tiene esta figura la acción de juego esto es bastante positivo ya que líneas anteriores a esta de Motu no traían acción de juego porque obviamente estaban apuntadas directamente hacia los coleccionistas la última línea de Motu que traía acción de juego fue la línea del 2002 ya después la línea de Classic la línea de Origen la línea de Masterverse y una traía acción de juego porque bueno como les dije estaba más bien apuntada al público de mi edad de 40 años para arriba y bueno que buscaba en una figura buenas articulaciones buenos esculpidos y no tanto acción de juego después tenemos acá un par de modelos más sobre de esta línea y bueno datos de fabricación bueno amigos así se ve esta figura fuera de su empaque original y ya podemos apreciar muchísimo mejor todo el diseño de esta nueva interpretación del querido Skeletor uno de los villanos más icónicos de la historia gente y acá tenemos la versión para nuevas generaciones de chicos chicos que hoy en día pueden rondar entre los 9 y los 10 años chicos que juegan videojuegos que ven series y películas actuales y bueno este diseño que tiene esta figura está basado en todos los nuevos diseños que se utilizan hoy en día en todo lo que consumen los chicos así que más allá de que no tenga nada que ver este diseño con el diseño original del personaje me parece que está bien es una figura que me parece divertida me gustan los colores llamativos que le pusieron y bueno lamentablemente es una línea que se suspendió junto con su serie porque básicamente era una línea que buscaba ser consumida por chicos los chicos no consumieron esta línea no consumieron la serie los coleccionistas adultos si bien yo calculo que los coleccionistas iban a tener una, dos o tres figuras de esta línea y hasta ahí nomás no creo que iban a seguir al pie de la letra de la línea teniendo en cuenta que también vivimos una época donde hay muchas líneas de moto tenemos la de origen tenemos la de Masterverse y bueno también tenemos esta o sea creo que el coleccionista no daba basto a seguir todas las líneas pero bueno creo que un Gima, un Skeletor, un Batulcate y el Castillo de Grescol yo personalmente voy a tener como parte de la historia de Motu o sea este es un capítulo más dentro de la historia de Motu y bueno tiene que tener su lugarcito dentro de mi colección bueno la figura es una figura que ronda los 5.5 pulgadas o sea es una figura más o menos de 15 centímetros está dentro de todo a escala con la línea original de los 80 y la línea de origen pero bueno no coincide porque su diseño es totalmente deformado al lado de los diseños de esas líneas pero bueno Mattel por lo menos apuntó a que esta línea tenga las medidas o la escala de las figuras o de las líneas tradicionales de Motu articulaciones la figura tiene articulados los brazos pero hasta ahí no más porque tiene esta parte de la pechera que molesta articulación en muñecas también la cabeza no articula las piernas podemos hacerla de esta manera moverla de esta tiene articulación en los pies esto el tapabolas es de un plástico blando calculo para poder sentarlo en algún vehículo o en su pantera también por la parte de abajo tiene los famosos agujeritos que sirven también para poder colocar la figura en vehículos en el playset y todo eso y después tenemos el famoso golpe de cintura o la acción de juego que en esta ocasión no está en lo que sería la cintura sino en parte de en esta parte del torso esto nos da más variedad a la hora de accionarla como único accesorio trae su báculo que está bastante bien simple de un solo color sin detalle de pintura pero lamentablemente por la parte de atrás se ve totalmente asqueroso esto las empresas obviamente lo hacen para abaratar costos pero bueno se ve feo la verdad que se ve feo así que nada de frente se ve muy bien pero por la parte de atrás se ve muy mal con respecto al esculpido podemos encontrar la cabeza de esqueleto que está bastante bien esculpida me gusta ahí con los huecos de los ojos en negro y los puntitos en rojo que serían las pupilas después tenemos acá una pechera que está sobre lo que sería la capucha de esqueleto porque está bastante bien da toda la vuelta por la espalda y después bueno este nuevo diseño trae un brazo también esquelético o medio brazo esquelético que en esta ocasión si lo podemos ver tiene cadenas que lamentablemente no se notan mucho porque al no estar pintada al no tener un poco de pintura que haga que contraste con el color del antebrazo bueno casi no se nota pero bueno están esculpidas me llama la atención que en esta ocasión a esqueleto le pusieron pantalones y bueno nada no es una gran figura a nivel detalles a nivel articulaciones es una figura que está como le dije dirigida a un público nuevo y es una figura que es más que nada un juguete para que los chicos jueguen se nota que la calidad de los materiales es bueno y soporta lo que sería el trato de un niño pero bueno después no tiene otros grandes detalles de pintura pero yo creo que está correcta es una figura que a mí me gusta me parece una figura divertida y bueno tampoco es que voy a seguir toda la línea pero bueno sí voy a tener a He-Man a Esqueletor alguna que otra figura más el castillo de Grayskull Batul Carponele me gustó también mucho el Príncipe Adam de esta línea y listo igual esta línea ya se canceló la serie se canceló así que nada tengo que tener algo de esta línea porque pertenece a la historia de Motu es un nuevo capítulo de la historia de Motu que se puede llegar a titular Mattel intenta una vez más captar público nuevo y no lo logra y no sé si algún día lo va a poder lograr Mattel porque lo ha intentado muchas veces pero siempre siempre Motu termina siendo consumido por los seguidores originales que conocieron esta franquicia en la década de los 80 algunos dicen que les falta una película una película como tienen por ejemplo la franquicia de Transformers o de las Tortugas Ninja no sé Mattel lo intentó con dos series en Netflix y bueno creo que siempre mantiene el mismo público obviamente se puede llegar a sumar alguna que otra persona algún que otro chico más joven que conoció la franquicia y se copó pero no puede no puede sumar de forma masiva nuevo público como lo ha logrado Transformers o las Tortugas Ninja si lo que tiene Motu es que su público es muy fiel y banca prácticamente todo lo que sale de esta franquicia si bueno salió la línea de origen y se y la recontra banca el fanático de Motu bueno la línea de Master Bird más allá que la primera temporada de la serie no gustó sin embargo la línea dentro de todo la bancaron bueno ahora tenemos la segunda temporada y bueno qué sé yo nada tenemos un nuevo capítulo en la historia de Motu titulado He-Man y los Amos del Universo de la serie de CGI con su línea de figuras que bueno pasó sin pena y sin gloria pero que dentro de todo no desagrada si ahí lo tenemos al esqueleto de esta nueva serie y para finalizar le muestro cómo está mi colección sobre esta línea de figuras de Master of the Universe apuntada a nuevas generaciones tengo a He-Man y tengo esta versión de Run-Man y creo que voy a sumar alguna que otra figura más y el castillo de Grayskull y ahí para mí ahí termina todo ahí termina este mi amor por esta serie y por esta línea de figuras ¿sí? como les dije es un capítulo que está en la historia de Motu y algo como fanático de Motu tengo que tener así que nada eso un capítulo más en la historia de Motu con estas nuevas figuras con diseños familiares para nuevas generaciones amigos si les gustó este vídeo me pueden regalar un super like lo pueden compartir con algún amigo y si no están suscritos a este canal lo pueden hacer eso no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón nos vemos en unos días en un nuevo vídeo acá de Inlexitoi de Inlexitoi